DJ Remy produciendo Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir A veces caloviante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Vener contigo en mi tiempo Guardar tus secretos Mirar tus momentos Y abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia En perfecto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, uh, oh, oh Un hermano Un gusto, un mirarte, cada movimiento, el vicio que tengo Un gusto, un valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos Ay, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, mirar tus momentos Y abrazarte, esperarte paciente, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh DJ Bremi produciendo